¡Ay, ay, ay! ¡Várense a bailar todos y todas! ¡Várense a bailar todos y todas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Várense a bailar todos y todas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú estás a ver, pues, que estás a bailar todos y todas! ¡Pero de aquí en la sociedad! ¡Abrí malo de piel! ¡Abrí malo de piel! ¡Abrí malo de piel! ¡Abrí malo de piel! ¡Abrí malo de piel, estoy ya! ¡Abrí malo de piel! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!